El tema lo dedicamos a la señora Inda, si es que no más de acuerdo Y para su pequeñita, de todo el corazón de su esposo, Polito, familia Flores Saludos a los correcaminos, de sonido Mr. Pancho, que ya llegaron hoy como siempre en la conga Muchas gracias Saludos a toda la gente de San Panchito, Tasmania, que hoy nos acompaña Dice, lo dijo el tri y lo confirmó mi padre, dice Con la conga y el más, para Carlos y Eric Ángel Saludos a la paloma con mucho amor de parte de Iván Continuamos hoy, en esta noche Dice, no venimos de La Habana, mucho menos Dice, no venimos de La Habana, ni de Perú, ni de La Habana Simplemente venimos a apoyar a la onda cerrónica de la pública mexicana De El Ale y El Dólar, allá en San Miguel, Guadlinchamba La gente de Guadlinchamba, buenas noches Bueno, pues vamos a dedicar ese tema muy inesencial para una de las personas Que hace muchos, muchos años, pues es seguidora de la música, de los sonidos De El Peñón de los Daños Hoy para mi gran amigo Toñito, él antes vivía allá en la colonia de Los Doctores De la colonia de Buenos Aires Y bueno, pues después de algunos años, él radica ahora aquí en La Magdalena Vamos a recordar ese tema que dedicamos a la Panchito y su familia Un tema que nos dice, la cumbia maravillosa Vamos a recordar ese tema del Peñón de los Daños Hoy, a la varela y al compás del sonido La conga, la cumbia maravillosa Vamos a bailar sabroso ese tema que nos dice La cumbia maravillosa Vamos a bailar sabroso esta noche En ese ritmo Contigo yo tendré que ir A recorrer el mundo entero Llevando un mensaje de amor De nuestro dulce cancionero ¿Cómo dice? Contigo yo tendré que ir Detrás tendré A recorrer el mundo entero Para los amantes del vicio Contas otra vez Llevando un mensaje de amor Pachifirrio De nuestro gato y nacho ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Tiene dulzura Venga ese sabor, Toñito Como los buenos tiempos Dale, dale, contabrosura Saludos con mucho cariño Para el huevito de oro En parte de sescosa que no beba Ahí en su huevito de oro Para ella Vámonos Felipe Y se esforza Julieta Para Giovanni Y la linda Familia Chávez Venga el acordeón Oscar Sergio Rolando Ombligotes Y se nos gusta la mujer Nos gusta el alcohol Pero con la conga La pasamos de lo mejor Amante en servicio Venga ese ritmo sabroso Ritz Pedro Pérez La conga Viste de Puebla Cumbia, cumbia, cumbia Y del peñuelo más cabrón La conga y máster Charly Castez Fernandito ¿Cómo dice? Dale, dale, contabrosura Baila, baila, baila Venga ese acordeón Celosa Margarita de Israel Para Laura 血ifuja, cumbia, 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 cumbia ¡Toma los caguanes de Aguestoma! ¡De parte de Belén! ¡Cumbia, cumbia tiene un color! Recordamos esa noche, la cumbia maravillosa. ¡Sosa la niña y la colega! ¡De parte del cáncer y el toro! ¡Cumbia, cumbia tiene dulzura! ¡Sosa Carla, de parte de Alejandro, con mucho amor! ¡Dale, dale, con sabrosura! ¡Es sabor! ¡Baila, baila maravillosa! ¡Canta, canta, canta! ¡Y se no es la Chaya ni el Patrick Miller! ¡Simplemente el nuevo líder! ¡Socio! ¡Se goza la Chayito! ¡Se goza Rosario! ¡De parte de Leonardo, con mucho amor! ¡La conga de corazón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dice Padrini Patinetta! ¡Nosotros decimos planeta! ¡La conga! ¡Lo mejor del planeta! ¡Eso sigue esa dama! ¡¿Cómo dice? ¡Chicle, paleta y dulce! ¡Como los obligados de Chitana conga! ¡Nadie se luce! ¡Ahí está mi compadre! ¡Rolando! ¡Para Oscar! ¡Bando Imperino! ¡Se va! Mix Europea La conga